¿Qué son las bacterias ácido lácticas? ¿Qué son las bacterias ácido lácticas? Las bacterias ácido lácticas son un tipo de microorganismos que lo que hacen es coger la lactosa de la leche y convertirla en ácido láctico. Esto tienen en común todas las bacterias ácido lácticas, todas las bacterias que utilizamos para la producción de queso. Esta cosa que tienen en común, que es la producción del ácido láctico a partir del azúcar de la leche, que es la lactosa, es para que os hagáis una idea lo que en el mundo de los grandes mamíferos sería hablar de los carnívoros. ¿Qué tienen en común todos los carnívoros? Pues bueno, que comen carne, que comen proteínas de otros animales, pero hay animales tan diferentes como puede ser un gato o un tiburón, todos son carnívoros, pero son especies completamente diferentes. Por lo mismo va a suceder con nuestras bacterias ácido lácticas. Todas tienen en común la producción al final de su metabolismo de ácido láctico, pero con rutas metabólicas distintas y especies completamente distintas unas de otras. Estas bacterias ácido lácticas se encuentran en el ambiente. De hecho, en todas partes encontramos bacterias de este tipo. Es lo que produce que cuando nosotros dejemos la leche al aire y a una temperatura más bien alta, pues esta leche se corta, se pone mala, porque por la acción precisamente de estas bacterias ambientales. De estas bacterias ácido lácticas que existen, hay un grupo de ellas que nos interesan para la producción de queso. ¿Qué es lo que van a hacer estas bacterias? Estas bacterias van a coger la leche que está en un estado líquido y lo que van a hacer es ir convirtiendo la lactosa poco a poco en ácido láctico y convertirla al final en una especie de pasta que uno conoce como una leche acidificada. La que todo el mundo conoce y con la que estamos muy acostumbrados a convivir es con el yogur. El yogur en realidad lo que se ha hecho es sembrar la leche con una bacteria ácido láctica y ha convertido la lactosa en ácido. Esta leche se ha ido poniendo cada vez cada vez más ácida hasta que llega a un punto que esa acidez actúa sobre las proteínas y estas proteínas tratan de juntarse unas con otras. Ya no están separadas, ya no están disueltas en la leche, sino que empiezan a hacer cuerpo y crean como una especie de masa pastosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!